El propietario de un hospedaje denunció que entre las maletas de un inquilino podría haber marihuana y convocó a los agentes del Ministerio Público. Efectivamente, el día de ayer, la Fiscalía especializada a mi cargo procedió a realizar allanamiento de una vivienda que funciona así, como lo dijiste, como un hospedaje y efectivamente hallamos 11,80 kilos de supuesta marihuana picada distribuidas en 25 paquetes o panes, así se conoce coloquialmente como panes de marihuana que estaban en distintas bolsas. Según el propietario, refirió que las mismas sustancias fueron llevadas allí por un huésped una persona que es habitué del lugar, que realiza, que adquiere constantemente el servicio de hospedaje y que está plenamente identificado, le conoce tanto los propietarios como los empleados del hospedaje e inclusive los huéspedes que suelen acudir al lugar le conocen también porque se dedica, su ocupación es pasero. Entonces está plenamente identificado, dejó hace unos días el hospedaje. Hay que reconocer que tanto hoteles como hospedajes, hosteles y otros suelen dejar también las cosas de los clientes resguardados cuando estos salen a hacer compras, cuando hacen otros tipos de paseos internos. Y bueno, en esta ocasión dejaron los paquetes, o sea, dejaron las pertenencias de este cliente y bueno, el olor hizo a que ellos se percaten un poco que algo raro había allí, hicieron una revisión mínima y ahí se percatan que efectivamente se trataba de panes de supuesta marihuana y acudimos al llamado tras tramitar una orden de allanamiento. Ahora, doctor, ¿qué se presume? Esta persona que sería de profesión, digamos, trabajadora de frontera como como no se lo conoce, ¿hacía pasar a la Argentina o no se ha llegado? Y es una sospecha, es una sospecha que podría, las sospechas están, ustedes saben que el Ministerio Público al iniciar una investigación trabaja con sospechas, hipótesis, ¿verdad? Entonces, una de las hipótesis es que podría ser esa situación la que estás mencionando pero no tenemos todavía elementos contundentes. Lo que sí tenemos como elementos contundentes es que esta persona estaba en posesión de estas sustancias, ¿sí? No en flagrancia, pero sí hay elementos para sostener que estas sustancias le pertenecían y bueno, ahora inicia la investigación. ¿Esto ya estaba listo para la comercialización? ¿Ya estaban, digamos, subdivididas todas? Estaban en panes, así mismo en panes, pero era marihuana picada, ¿sí? No sólidas como es otra forma de sus presentaciones. Ahora, doctor, un pesaje bastante importante. Bastante, sí, 11 kilos 80 gramas es un peso bastante importante, así que no se puede ni siquiera entrar a debatir que era para consumo propio o de uso exclusivo de la persona propietaria de esta mercadería. Ahora, el responsable de la hierba dejó otras pertenencias como para tener en cuenta que volvería a esos pedajes. También un edredón, ¿sí? Dejó estas bolsas más el edredón y bueno, ya no volvió. ¿Sería de la ciudad? Y tenemos conocimiento de que residiría en la ciudad, así mismo. ¿A qué se expone? Y bueno, yo esta mañana ya libraré la orden de detención correspondiente. Tras el pesaje correspondiente, todos los elementos fueron derivados hasta el Ministerio Público. El Ministerio Público.